Nada al fracaso, espero no escuchar o escucharme muy soberbio, pero en el 2024 la oposición no va a ganar, están con el sueño guajiro de que el abstencionismo de 82%, por favor, eso es totalmente absurdo, el abstencionismo es multifactorial y como bien dijiste, los 15 millones de votantes que salimos el domingo es el piso, es, podríamos decir, a las personas tal vez más, más, más politizadas, pero no solo eso, que además tuvieron tiempo, que además tuvieron la oportunidad de ir, que además no estuvo tan lejos porque recordemos dos tercios de las casillas no se pusieron, es decir, hubo muchos obstáculos, pero como lo dijo Gil Suárez, el ex secretario particular de Felipe Calderón, con 15 millones se gana una elección, ni siquiera Naya tuvo 15 millones, fue realmente abrumador, no fue espectacular esos 15 millones, porque sabemos que la 4T puede generar más, pero realmente fue una cifra muy, muy, muy importante en este momento, no hay fuerza política que tenga la capacidad de reunir 15 millones. El mismo Tumbaburros, Jorge Armando, señaló, la oposición no tiene nada que festejar, no junta, ni siquiera carriando un millón de personas. Vimos hace unos días la manifestación en el Monumento a la Revolución. Estaban dos candidatos o precandidatos o aspirantes a la presidencia de la oposición y no llenaron ni siquiera el Monumento a la Revolución. Estaba Margarita Zavala, creo que por ahí estaba Felipe Calderón, pero también estaba este hijo del expresidente prista, ¿cómo se llama? De la Madrid, este candidato o precandidato que por ahí anda intentando posicionarse, estaba también ahí en el Monumento a la Revolución y no llenaron absolutamente, no tienen capacidad de convocatoria. Y este es un punto importante, Jorge Armando, porque ahorita la discusión, ahorita el debate para aprobar la reforma eléctrica está a un nivel institucional, es decir, está solamente en el Congreso. El presidente no ha llamado al pueblo a presionar. Imagínate nada más que esos 15 millones de personas salimos o nos movilizamos al Congreso, vamos al Zócalá, vamos a algún lado a presionar. Es decir, el presidente todavía tiene varias cartas, tiene la carta de la movilización que dijo que tiene un plan B que de todos modos va a modificar ahí la ley para que el litio pues no lo puedan explotar. Entonces todavía el cuento no ha terminado y falta ver cuántas personas sí votan a favor de esta reforma eléctrica. Gracias. Gracias.